Lo que hace es el mito de luz, el ámbito de luz que no tiene, entonces cuando el luz refleja una superficie pura, hay mucho menos reflejada, cuando pega el agua, obviamente en la formativa del luz, y censa eso, censa la diferencia de los microcontroladores, toma la decisión, va a respetar el microcontrolador para el sector, entonces puede tener más remedio al sistema que pivote al girar. A ver si se pega la luz de 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 la luz No hay nada de ver si maldices... ¿Bien? Básicamente son... ...los usos de cimi línea, porque hay algo... Ahora, ahora... ...es un poco de justicia... Claro, lo que nos queda la utilización de los agravistas de la calle, se presenta los informatrices, y el viernes, ...que ya no, en las líneas, en las rutinas, que ya tenen delimitadas las líneas, el otro ya sabe la línea para ver si está en realidad, pero la aplicación igual es, la aplicación es igual, ahí está, y seguimos...